Hoy día no nos puede pasar, no es nada más de tu familia. Manalos, no es nada más durado, siempre nos decontrolados. No es nada más durado, no es nada más durado. Vamos a hacer, no puedes perder. No puedes perder. Hoy día no nos puede pasar, no es nada más durado, no es nada más durado. No es nada más durado, siempre nos decontrolados. 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 No es nada más durado, siempre nos decontrolados.